Bueno, llegamos al extremo de que los medios pusieron a un presidente, lo exaltaron, lo proyectaron, bueno, llegó a sentirse de que era un estadista, todos los medios, y todavía no han ofrecido disculpas, pero los medios más influyentes hicieron como una telenovela, así como cuando se quiere introducir al mercado un producto chatarra.